Hola gente, un buen día de 24 horas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, adobro my canal el canal de criptomonedas y trading, todo lo relacionado al conocimiento, favor tener responsabilidad en el uso de la información, esto no es una sugerencia de inversión cualquier duda, pregunta, comentario, observación por vial al canal de youtube, favor suscribirse, dar like, compartir usar los links de referencia si ahí lo tienen para apoyo del canal, gracias por todo el apoyo de los que están inscritos y si está viendo este video gracias por seguir el canal no olvidar también visitar mis dos páginas web, mundo cripto y chipchat trading donde pues encontrarán suficiente información muy útil a veces pues, ustedes saben que en las criptomonedas pues las páginas a veces no duran mucho entonces de vez en cuando pues yo voy actualizando la página web vamos a ver tres páginas para faucet y short leads, la primera es TRXKIN entonces pues hacemos el, pues ahí tiene pues toda la información, pagan por ver hacen los short leads, hacen unos buenos pagos tienen que resolver pues los captcha, nos lo guiamos, la login le hacemos el ingreso denme un segundo bueno ahí estamos pues en el ingreso, actualmente yo tengo un millón cuatrocientos cuarenta de coins de ellos resulta que pues PTCs no tengo los PTC perdón por la publicidad pero pues de todos deben vivir los PTCs no tengo porque pues yo ya los utilicé todos le seguimos el Fawcet AutoClean y el manual perdón entonces manual dura un minuto entonces lo que ustedes deben decirles a las palabras seguir las palabras que aparecen ahí entonces en el orden que dicen entonces aquí va Doc Ant Mouse entonces Doc Ant digo perdón Doc Doc Mouse Ant Perro Ratón Ormica Una vez resuelven eso le hacen a colectiar y digamos este sería el manual para hacer el auto Fawcet este deben tener la energía de este entonces primero hacemos este y después hacemos este y después hacemos este Short Walls ustedes van a seguir si quieren desean miren los videos que yo he hecho ahí van aprendiendo cuáles son más fáciles igual a la orden entonces acá nos dice la energía de cada uno y entonces vamos con LINE acá según la página uno solo puede hacer uno cada cinco minutos o sea usted hace uno tiene que esperar cinco minutos para que hacer otro nuevo esperamos que compuente no olviden que pues si no está comenzando a contar pues le dan doble aquí el número hasta que te comience a contar una vez termina bajamos le damos continuar seguimos bajando continuamos entonces se miran esto uno esto dos y esto tres todo es cero continuar cuatro entonces continuamos le damos cancelar seguimos get link y nos dieron dos mil doscientos hacemos otro vamos a buscar uno rápidamente fácil LPCBL LPCLC porque pues por lo general ya uno va sabiendo cuáles son los más fáciles para desarrollar que no tienen tanto nos devolvemos que no tienen tanto tanta publicidad entonces vamos acá y vamos abajo cerramos 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 registrarse compartir difundir observación con gusto entonces evitamos que cargue seguimos con este seguimos con el get link nos devolvemos cuando les ha comienzo a abrir ese que con este dice Mike entonces que devuélvanlo y siguen entonces ya energía ya energía tenemos esto entonces vamos acá el auto faucet que es el que nos pide la energía entonces pues dejemos que ahí termine para que ustedes se den cuenta si ustedes entonces hacen varios de los de abajo utilizan este y rápidamente lo van sacando acá nos dice que es con el con faucet con la página del faucet que nos paga perdón si se hace largo pero pues digo que es como para que los que no sepamos sepamos aprendamos y esto pues conocimiento y demás igual ya las demás ustedes sabrán que tanta información necesitan como la manejan entonces nos esperamos ahí y esto si les parece eso entonces pues actualizamos y listo ahí puede seguir él pero pues no por ahora no nos vamos a touch yo no utilizo la lotería si ven ya tenemos 4 mil entonces tenemos dos opciones nos vamos por nos vamos ay perdón por la publicidad tan canzona pero pues deben de ir de alto ahí también tiene su canal de instagram entonces me pueden seguir y también tienen su canal de youtube nos dice que tenemos con fawcett o y expresscripto entonces ya ustedes miran cual cual les favorece más entonces por ejemplo lo que uno hace en este caso es miran donde hay más ¿no? mientras tanto entonces vamos a hacer esto nos metemos a fawcett un segundo bueno ya tenemos estamos a ingreso entonces pues uno miramos que saldo tenemos entonces tron en esta tenemos 1.75 ahora pues nos vamos por la otra ES express vamos vamos tenemos 11 entonces estamos casi a la par entonces podemos coger vámonos con fawcett depósitos buscamos tron copiar sigamos buscamos la página acá el ID que les piden entonces pues obviamente si lo hacen con Express Cripto le ponen el ID pegamos no pegamos no pegamos no pegamos no pegamos ya se dan cuenta que a veces pues es muy canso pero pues le coge la paciencia ahí salieron los 300 alb ya estamos quedamos vacíos no olvidar utilizar el link igual yo ahí se los dejo como referencia como referencia vamos a dash y ahí están entonces pues muchísimas gracias y pues por favor utilizar el link y sigan el canal compartir y bueno hasta luego chao chao chao